¿Qué es la vida inesperada? Habla de gente normal, habla de gente a la que le pasa cosas, ¿no? Sin grandes estridencias, porque a veces las cosas no son estridentes y a veces los sueños se rompen, pero la vida continúa y de alguna forma la vida también te da sorpresas y eso es lo que trae consigo la vida inesperada. El encuentro de Juanito y su primo, o el primo y Juanito, lo mismo da para mucho, las cosas como son, pero eso, y no voy a contar nada más, lo vais a tener que ver en el cine a partir de este fin de semana que se estrena en toda España. Y ojalá pase lo que tiene que pasar, que la veáis, que la disfrutéis y que la recomendéis. Están el primo y Juanito, el primo del que nunca se sabe muy bien cómo se llama, es Raúl, Raúl Arevalo. Muy buenas, ¿qué tal? Y mi querido Javier Cámara, que es Juanito. Mira lo que te está haciendo, Andrés. Hola, Andrés. Me está haciendo de todo. Está liando uno. Pero como en la radio no ve nadie nada, podemos hacer lo que sea. De hecho, Andrés está sentado desnudo y nadie dice nada. Es verdad, yo nunca, cuando me han hecho entrevistas, nunca has estado así. Bueno, claro, porque hay más gente. No, porque está más delgado, va al gimnasio y claro. Más que si era yo, ir al gimnasio. Venga, vamos a hablar un poquito. Sí, vamos a hablar en serio, vamos a hablar en serio. Yo creo que es una película. Fíjate, cuando íbamos al cine antes, cuando éramos más jóvenes, de pequeños y tal, yo siempre decía, qué bonita película, ¿no? Pues es una película bonita. Esta es una película deliciosa. Y además no sabes lo delicioso que ha sido rodarla. Primero porque ha habido muchos condicionantes, ¿no? Evidentemente el guión de Elvira es maravilloso. Jorge Torregrosa, el director, llevaba tanto tiempo detrás de esta historia para rodar. Jorge, además, yo creo que sin algo engarza con esta historia es porque sus cortometrajes tienen mucho que ver con Nueva York y con el ritmo de la comedia y con esta ternura que resuma esta película, ¿no? Pero ha sido un placer rodarlo con Raúl, con Carmen Ruiz, con Tammy Blanchard y con Sara Sokolovic, que son las dos actrices americanas. Aunque Nueva York nos ha podido, porque teníamos solo cuatro semanas, teníamos 40 decorados, bueno, no decorados, sino 40 localizaciones, ¿no? Y ha sido un viaje en furgoneta constante y en taxi y en metro y en autobús para intentar rodar esta película urgente y vital, ¿no? Pero ha sido una delicia, porque el guión nos acompañaba de una forma tan deliciosa, ha sido tan divertido, nos hemos reído tanto rodándola. Yo creo que la gente, si se ríe tanto como lo hemos pasado, va a ser un éxito. Fíjate que tu personaje, Raúl, entra de una forma y también tiene una transformación. Porque en el fondo no sabemos quién es más cobarde, quién es el que va a enfrentarse a la vida, el que no quiere ver la vida o el que va de triunfador por la vida, ¿no? Claro, sí, yo no me gusta juzgarlo ni pensar si uno es cobardes o si ha conseguido éxito en la vida, hablar en esos términos no me gusta. Me gusta pensar que, bueno, que hace lo que puede y que juega las cartas según le vienen. Y me gustaba eso que decías antes, que es una película de gente como nosotros, muy nuestra, gente con una identidad muy de aquí, muy de España, ¿no? Dos españoles en Nueva York y sus aventuras y desventuras, pero muy nuestra. Y yo apuesto por eso porque creo que eso en el fondo, y está comprobado, es lo que a la gente le gusta y es lo que nos llega. Y Elvira, desde siempre su forma de escribir e incluso su forma de interpretar cuando ha hecho películas, es una tía que, y se ven los diálogos también escritos, que tiene muy buen oído, que sabe cómo habla la gente en la calle. Y eso se nota, ¿no? Y se ve claramente cómo conecta a la gente en diferente tipo de películas. Las taquillas que hacen desde Ocho apellidos vascos, ahora Carmina y Amén de Paco León, o en su día a días de fútbol, o Celda 211, diferentes géneros, pero todos comparten algo. Y son personajes muy nuestros. Y esta lo tiene. Y es verdad porque Elvira decía que, en una entrevista que he leído, y tiene toda la razón, que Nueva York es muy melancólico. Y en el fondo, cuando ves la melancolía, no tiene por qué confundirse con la tristeza, ojo. Cuando ves la película, es muy melancólica. Sí, tiene un regusto melancólico. Es una película con pellizco, ¿no? Es un poco como el apartamento. En el fondo tú ves a Shirley Miley, pero es una chica que acaba de intentar suicidarse, y Jack Lemmon la está intentando cuidar, y de repente se enamora de esta chica que, yo qué sé, que es de vida tan curiosa, ¿no? Entonces, yo creo que las buenas comedias, las que a mí me gusta interpretar, vienen de esto, ¿no? Después me acuerdo que, hablando con Elvira en Nueva York, paseando, pues pergueñando un poco la semilla de esta película, me acuerdo que me hablaba de Penis from Heaven, ¿no? Y Penis from Heaven es una película que habla del crack del 29, que es una película llena de sentimentalidad y de tristeza y tal, pero que en el fondo es un musical maravilloso, lleno de números musicales fantásticos, ¿no? Yo creo que la comedia no viene sola, la comedia viene con adjetivo, y sobre todo la buena, la gran comedia, ¿no? Y esta es lo que hemos intentado hacer, es una película de amores, de amores a la profesión, porque habla de un actor, de habla de alguien que quiere labrarse una vida, de un primo que viene a intentar labrarse una vida a un futuro, ¿no? Habla de un amor a Nueva York indiscutiblemente, es imposible eliminar ese personaje constantemente perenne que es Nueva York, habla del amor a la familia, habla de la inmigración, habla del buscarse la vida, habla de tantas cosas bellas que es una comedia con adjetivo, ¿no? Y es verdad lo que dice Andrés con lo de Nueva York, como dices, es un personaje, como dice Javier, ya dentro de la película es un personaje indiscutible en Nueva York, pero sí que es muy melancólica Nueva York, yo he estado dos veces solo, pero comparte, y curiosamente se dice en la película, el personaje del tender argentino lo dice, comparte eso con Buenos Aires, sin tener nada que ver, Buenos Aires a mí también me ocurre eso, cuando voy, aunque vayas una semana, te deja una sensación cuando te vuelves en el avión como una melancolía, que no sé eso, que de repente vas al, yo qué sé, al DF, y eso no lo tiene, tiene otra cosa maravillosa, pero no es melancólica, en Nueva York lo es, y impregna la película de ello. Es que son ciudades con, son ciudades miel, o sea, te atrapan porque huelen bien y de repente cuando estás allí ves que no puedes escaparte, que hay mucha gente atrapada en el limbo de Nueva York, ¿no? Yo creo que Elvira habla muy cariñosamente para que la gente empatice con estos personajes que siguen persiguiendo sus sueños, aun a pesar de la edad, a pesar de la falta de oportunidades, o a pesar de, se habla de la tozudez y del idealismo que todos tenemos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Por eso la gente empatiza tanto con esto, ¿no? Y sí, claro que sí, hay unos que lo consiguen y hay una inmensa mayoría que no lo consigue, entre ellos pueden ser el primo y Juanito, ¿no? Pero bueno, consiguen otras cosas, pelean por otros sueños, de repente la vida inesperada te sorprende con unos giros insospechados y de repente puedes encontrarte no con tu sueño, pero con otro sueño precioso, ¿no? Claro, fíjate que tu personaje está muy claro, ahora hablaremos un poco más de él, pero el del premio que en un principio llega de una forma, de una forma inesperada, nunca mejor dicho, si se va a encontrar con cosas inesperadas en su vida, quizás sea el personaje con el que más se encuentra con cosas, como es el amor, como es que su estructura básica que ha dejado en España se pueda tambalear, porque le empiezan a entrar dudas y sobre todo se va a encontrar con el cariño, con el respeto, incluso con la admiración de, entre comillas, un perdedor como puede ser el personaje de Juan, el personaje de su primo, porque empieza a entenderlo y a vivirlo también de otra forma. A mí me parece un personaje muy rico, el tuyo. Sí, es muy bonito y sobre todo que es fácil de entender y creo que por eso también es fácil de empatizar con él, luego ya estés de acuerdo o no, es un personaje muy pragmático y por ahí a veces, a veces cuando me han hecho entrevistas estos días me dicen, a veces toma decisiones que yo no estoy muy de acuerdo, no me gusta. Digo, bueno, también tú yo creo que hubieras hecho lo mismo, lo que pasa, ¿no?, al final. Pero sí, claro que encuentra muchas cosas, encontrará el amor, el cariño, que a lo mejor en España le falta o no, no lo sé, tampoco quiero ir desvelar nada, pero con la relación con su primo, lo bonito que tiene es que, claro, la familia da para tanto, en la familia no puedes engañar a tu madre, ni a tu hermano, ni a tu primo, porque en el fondo por mucha impostura que tengas, al final, saben de dónde vienen, saben cuáles son tus raíces y saben de qué pie cogeas. Por eso, para él, yo siempre seguiré siendo el primo por muchos 50 años que tenga y él seguirá siendo el Juanito de La Rioja. Claro. Sí, fíjate que ese Juanito, en algunos lados han dicho que era un personaje como Peter Pan, yo no estoy de acuerdo, yo creo que él es consciente de todo lo que le pasa, que vive la vida que le toca vivir, que no es una cuestión de volver a España como una sensación de fracaso, es una cuestión de simplemente vivir la vida que él ha elegido y que de alguna forma a veces no le ha salido, pero no es un infeliz. No, no lo es. Porque él busca sus rincones para la felicidad. Lo que quiere es no pararse, porque si te paras hay demasiado espacio para pensar. O sea, yo creo que Nueva York, bueno, yo me acuerdo cuando yo era estudiante en la universidad laboral y de repente mi profesor me dijo oye, ¿por qué no te vas a la Resat a Madrid y tal? A mí me pareció tan aventura irme de Albelda a Madrid como Juan irse de La Rioja a Nueva York o como cualquier persona ingeniero que se va ahora a Alemania, o sea, es una aventura, es una aventura vital. Y si te paras demasiado a pensar y si tienes demasiadas cosas todavía en el pasado, en el momento que te pones a pensar la balanza se desequilibria y en cualquier momento de bajón te vuelves. Uno necesita del idealismo, uno necesita perseguir el sueño de verdad, uno necesita cortar los lazos. Entonces, en esta película es muy bonito que Juan se inventa una vida, se inventa una vida que es una vida llena de esfuerzo la que tiene, pero frente a los demás es una vida exitosa, es una vida frente a la madre a través de Skype, esa Gloria Muñoz maravillosa, o frente al primo que viene, pero claro, el primo es una persona educada que en un primer momento no quiere decir lo que está viendo, pero en el segundo momento dice oye, mira, tienes 40 años y haces demasiadas cosas para ser actor en vez de ser actor. Te dedicas a muchas cosas y lo que te tendrías que dedicar es a ser actor y creo que hay lugares más fáciles para ser actor porque además nos hemos dado cuenta rodando y es verdad que estábamos en el Village viviendo en una zona preciosa y en esa zona desayunaba al lado James Franco y Ryan Gosling y un montón de gente porque era una zona donde había mucho, mucho rodaje, mucho teatro pequeño con muchísima gente. O sea, estaba Ethan Hawke haciendo Hamlet, pero no en Broadway, sino en un teatrito muy pequeño. Entonces te das cuenta de que está plagado no solo de gente importante, sino de montones de gente con mucho talento. Entonces, ahí tiene que ser uno muy idealista para irse a Nueva York a triunfar como actor y sobre todo tener mucha confianza en sí mismo. Y pagable el momento de Catiusca. ¡Ay, Catiusca es maravillosa! Hasta ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Pero qué gran acierto de Elvira saber que la música de Sorozabal y la zarzuela entronca directamente con el musical americano y además la música de Jussid y del otro compositor que no recuerdo ahora hacen un compendio de cómo la zarzuela se mezcla con el musical americano y me encanta ese principio de la película. Ese musical de Catiusca. Raúl, cuando uno llega a un guión que ha sido pensado para Javier desde un principio con Elvira lindo, ¿cómo llega? ¿Con miedo? No, con miedo no. A mí Javier un día me dijo, hice un casting y me dijo, pues este guión, me había hablado un poco pero no me había contado nada. Pero yo cuando lo leí, con mucha ilusión, tardaron como dos semanas en contestarme para si estaba adentro el de la película o no. Y es de esos que es un guión de los que uno como actor sueña que le llegue alguna vez. Digo ya más allá sin incluir a Javier y a Elvira, que luego son alicientes, vamos, maravillosos. Pero de esos que un actor disfruta haciendo. De esos que dices, es una película de actores. Y encima en Nueva York. Y encima con Javier. Y encima en inglés. Sí, que hay partes en inglés. Es un reto, es un personaje, para los dos ha sido un reto fantástico. Sí, que te tocó empinar los codos, ¿no? Sí, me tocó empinar los codos, sí, sí. Ah, empinar los codos, empinar los codos es beber, ¿no? No, yo empinar el codos así. ¿Clavar los codos? Clavar, sí. Ah, clavar los codos. Empinar el codos es beber. ¿Te he dicho desde cuándo bebe Raúl? No, 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 no le he querido... No, es que Raúl bebe, es que Raúl bebe, pero me parece extraño que lo hable aquí en el radio. Bebe agua, entre otras cosas. Javier, todo lo contrario, imagino que un honor, ¿no? Sí, y una responsabilidad también. ¿Trabajar conmigo, dices? Sí, sí, sí. Ah, la cosa. O sea, para mí es un honor siempre trabajar contigo porque sabes que aprendo y te admiro muchísimo y por muchas otras cosas. Y además tenéis mucha química, eso está claro. Y mucha física. También. Bueno, estamos en el gimnasio, yendo al mismo gimnasio los dos, al mismo gimnasio que vas tú. Igual, igual. Se estaba pensando, digo, ¿por qué lo encuentro tan joven? Y es que, claro, estás afectado y te has cortado el pelo. Ahí está. Pero si no te ve nadie aquí. Pero es igual, se ve uno mismo. Qué maravilla. Tiene una vida, tiene una vida. Tiene una vida, tiene unas cosas y tiene uno, claro. Hay más vida, hay más vida detrás de todo. Detrás de este plato. Céntrate. Bueno, pues, a mí lo que me gustó muchísimo del guión es que al final se hiciera película. O sea, empezamos, nos conocimos en el estreno de Hable con ella en el año 2003 en Nueva York, en el Lincoln Center. Fue un estreno, yo nunca he vivido un estreno así. O sea, quiero decir, no solamente por la entidad de los invitados, porque nosotros estábamos entrando en la sala y parecía que íbamos al concierto de David Bowie, que también estaba. David Byne, estaba Kathleen Turner, Lou Reed, quiero decir, estaban los hermanos Cohen, estaban directores famosísimos, estaba gente que yo ni siquiera conocía. Las revistas más cool, los directores más cool, o sea, Wes Anderson, todo el mundo estaba porque quería ver la película de Pedro Almodóvar, Hable con ella en el Lincoln Center. Fue una fiesta impresionante. Y yo estaba más perdido que perdido. Primero porque no llevaba mi peluca, entonces nadie me conocía, porque yo en la película llevaba peluca. Y entonces me encontré con unos ojillos que me miraban como diciendo, estás muy perdido. Y esos ojillos eran los de Elvira Lindo, que estaba con su marido, con Antonio. Y entonces en un momento que nos fuimos a tomar algo después, porque la fiesta continuó y fue maravilloso, pues Sonia Braga, Caetano Veloso, imagínate, o sea, los músicos de Caetano que estaban dando un concierto. O sea, todo era como vivir el sueño a lo grande. Entonces yo le dije, me voy a quedar tres meses y voy a intentar alquilar una cosita y tal. Y me dio su teléfono y me dijo, mira, Nueva York es una ciudad tan fascinante como todo esto que estás viendo ahora. Pero Nueva York tiene una cara B. Y cuando la cara B aparezca, este es mi teléfono. Llámame, te vas a sentir solo. Y aquí la soledad es terrorífica. Y así fue. O sea, a las dos o tres semanas empecé a sentir la soledad. Y le llamé, quedamos. Y en uno de esos grandes paseos, pues empezamos a hablar de qué bonito sería hacer una película. Entonces, claro, cuando alguien como Elvira, a la que yo admiraba, a la que yo he leído, a la que su tinto de verano era... Bueno, yo abro el periódico los domingos y empiezo mi crucigrama blanco y mi Elvira lindo. Entonces, es mi amiga. Entonces se ha convertido en mi amiga a lo largo del tiempo. Ver que esa película empezó en el 2003 y que ahora estamos casi un montón de años después y que se ha hecho realidad, fue un camino muy complicado, ¿no? Y sobre todo, un honor y sobre todo una responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, la película descansa sobre los hombros de Raúl y yo, sobre todo, ¿no? Y bueno, y había, tenía que haber una pareja interesante, teníamos que ser un buen equipo, teníamos que hacer que esa energía con el rodaje en un equipo americano se creara una empatía con todo ese equipo, que también, pues eso, nos miraban un poco como, bueno, estos quiénes son, qué van a hacer y tal, ¿no? Entonces hubo mucha cosa y sí, hubo un momento donde me pudo un poco la responsabilidad, porque dije, ostras, que esto está saliendo y que nos vamos a Nueva York a rodar. Pero el resultado es tan bello, el estreno en Málaga fue tan bonito, la gente aplaudió tanto y además lo estábamos hablando muchas veces, Raúl y yo, decíamos, el gran éxito de Ocho Apellidos Vascos es que la gente está viendo la película con el cine lleno. Entonces la risa se contagia, la risa es absolutamente empática y la gente celebra la película porque hacía mucho tiempo que no se reía uno mucho con un cine lleno. Entonces cuando uno disfruta en el gran teatro Cervantes de Málaga de la vida inesperada con la gente riendo a carcajadas de chistes en inglés o en castellano, de situaciones. Claro, es maravilloso, dices tú, viva el cine, ¿no? Viva el cine. Porque la risa se produce más que por lo que decís, que en algún momento se dice, es por la propia situación que va provocando el viralismo y que va provocando la vida de estos dos. Ese primo haciendo una paella en esa terraza, por ejemplo. No, tú dando las recetas de cocina que no tienes ni idea, ¿no? Exacto, imagínate. Es que estamos desvelando demasiado. O esa madre diciendo, ¿y de qué vas vestido? ¿De indio, de ruso? ¿De qué vas vestido? Esa madre, qué buena gloria, o sea, la has dio toda la vida, pero está estupenda. Y una de las cosas, uno de los aciertos, no sé si tú estás de acuerdo, Raúl, de Jorge, es la unificación. La unificación a la hora de interpretar vuestros personajes, del tiempo que se supone que se conocen, de los odios y cariños que se tienen en una familia. Es decir, del pasado. El pasado y ese presente están muy, muy en la película. Es decir, desde el primer momento sabes que esa gente se conoce, o se ha dejado de ver, o se odia, o se ama, o está muy arraigado a un país y a unas costumbres y a una familia. ¿Cómo ha sido el trabajo con Jorge? Bueno, pues es verdad que Jorge, y eso que no hay tantos directores, es un director que ama a los actores, que le gustan los actores, que se preocupa por los actores, y es un gran director de actores. Es cierto que esto no se da tanto, yo no me encuentro con tantísimos así, y a él le gusta mucho. Eso. Teníamos, con eso que dices, algo ganado con Javi, que ya éramos amigos, habíamos trabajado juntos, y toda esa parte familiar la teníamos ya casi toda ganada. Había que trabajar en otra dirección, pero eso lo teníamos. Además, vivíamos puerta con puerta en un apartamento en Nueva York, con Carmen Ruiz, y con la productora Bea, y Jorge vivía en otro apartamento a 400 metros, y vivíamos y dormíamos todos los días juntos, no en la misma cama, pero sí, vamos, casi, vamos, casi. Y esto hacía que la familiaridad, que luego se ve en la película, estuviera muy presente. Pero Jorge hizo un gran trabajo con nosotros, ensayando, antes aquí en Madrid, con muchas reuniones, muchas cenas, muchas comidas, y luego ensayando en su casa mucho, para tenerlo muy claro, porque allí tampoco teníamos tiempo. No, era un rodaje muy, 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 muy pillado de tiempo. Y lo llevábamos muy claro. Pero Jorge ha estado siempre muy encima, muy al detalle, muy respetando el texto de Elvira. Y ya te digo que sí que ha sido de esas veces que sientes al director encima tuya para bien. Totalmente. No ha sido una persona, no es ese tipo de comedia tan medida, tan yendo al gag y tal. Es verdad que es lo que dices, no es una comedia de situación. O sea, tú estás viendo, estás conociendo a dos personajes y quieres saber más de ellos, porque sabes que esconden sus mentiras y esconden sus dudas y tal, y les acompaña. Y su propio amor, porque a veces también se esconde el amor. Claro, claro, claro. Y el cariño. Y además tenéis una ventaja, tenéis una ventaja fundamental, que estaba Elvira con vosotros. Totalmente. Y eso es fundamental para cualquier tipo de duda, ya no solamente como actores, sino imagino que el propio Jorge, el poder trabajar codo con codo con... Sí, y trabajaron largo y tendido, porque además, tú sabes cómo es un rodaje, cuando es un rodaje en Nueva York y hay 40 decorados y 40 sitios a los que tienes que moverte en tan poco tiempo, hay lugares que se caen. O sea, hay que hacer revisitación de los guiones, hay que mirar, oye, mira, no podemos rodar en el Empire State. ¿Por qué? Porque es que no se puede, es carísimo, nos piden unos derechos, tal. Bueno, pues esta escena se tiene que cambiar. Quiero decir, hay modificaciones, hay siempre una estructura que, bueno, que hay cosas que tienen que caer, hay todas las cosas que crecen, ¿no? Entonces sí es verdad que Elvira y Jorge estuvieron muy unidos. Y después el milagro de que apareciera una productora como Beatriz Bodegas, que es una kamikaze absoluta, porque es verdad que hemos rodado cuatro semanas en Nueva York. O sea, yo creo que no hay película española que haya rodado tanto tiempo allí, porque durante mucho tiempo pensábamos que íbamos a ir a Nueva York a rodar los exteriores un poco, como hacer unos planos de los puentes y del Times Square, e irnos corriendo a rodar a otro lugar mucho más barato, ¿no? Entonces el riesgo de haber conseguido los coproductores fantásticos allí, y sobre todo una cosa muy curiosa, ver que allí hay tantas ayudas para la exención fiscal y el mecenazgo, y de repente para reducir... Y las calles. Y las calles y todo esto. O sea, ver todas las ayudas que tenían los americanos, o sea, ellos les reducían un 33%, o sea, tienen una exención fiscal del 33%, ¿no? Entonces Bea decía, claro, es que ellos ponen 300.000 y les devuelven 100.000, ¿no? Entonces dices, bueno, a ti no te van a devolver nada. Y encima hay que poner el 21. Y encima hay que poner eso y pagar los intereses al banco, ¿no? Entonces eso era muy curioso ver también como allí hay una protección tremenda por su cultura, tremenda por el cine. El sindicato de actores era potentísimo, teníamos cada uno una persona a nuestro servicio para que cada día dijéramos el camerino es tal, o la comida es tal, o el vestuario es tal, o mira, esto es así. O sea, era impresionante. Y éramos un rodaje que parecíamos un cortometraje al Banuco Sobar. O sea, en comparación con... Spiderman, que se rodaba los mismos días, que lo habéis contado ya. Exacto, exacto. Entonces, ves cómo se manejan ahí las cosas. O sea, nosotros tuvimos absolutamente todo legal, tuvimos que conseguir el Memorio de Seguridad Social, tuvimos todos los permisos, llegábamos con un permiso especial, se rodaba de aquí a aquí. O sea, era todo absolutamente ultra profesional y el Estado apoyaba y hacía un supporting de las ayudas, exenciones fiscales, ley de mecenazgo, o sea, una cosa brutal a nivel privado, a nivel público, que dices, qué fuerte. Porque no hay ayudas públicas, pero sí hay una ayuda privada desde el gobierno a que uno recupere su dinero si es que eres un inversor, ¿no? Entonces, claro, eso te daba una envidia. O sea, que dices, ¡ah, qué maravilla! ¿Sabéis una cosa que me gusta mucho de la vida inesperada? Que se siente el frío. El frío se siente... Y eso que íbamos en época primaveral, pero es que nos cayó el frío de golpes. Se improvisó eso, esas cosas que pasa con el cine, que de repente, incluso visualmente, aparte de sentirse el frío, los colores me parecen más interesantes. Claro. Pero la idea era que fuera primavera más que... Nos dijeron en marzo, marzo-abril ya es primavera, y hacía un frío que te morías. Me encanta la secuencia que le dice, anda, ponte el abrigo, ponte el abrigo que vas a coger frío. Totalmente. Muy maternal. Bueno, estamos llegando casi al final. Raúl, es impresionante lo que te voy a ver en los próximos meses. Murieron por encima de sus posibilidades. La isla mínima, que tengo unas ganas tremendas de verla, Alberto Rodríguez. Y las ovejas nunca pierden el tren, que es una película de parejas. O sea, más con el culo al aire. Y tres géneros totalmente distintos, ¿no? Totalmente. Es verdad, tres géneros distintos. Qué suerte, sí, es cierto. Ahora, fíjate, no había pensado yo que, ¿verdad? Que estas a lo mejor se estrenan las tres este año. Sí. Estaba más pensando en la isla mínima. Sí. Sí, 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 es cierto, sí, sí. Pues oye, qué bien, ¿no? Qué bien. Pues nada, el año que viene nominado también. Estoy encantado, sí, sí. Yo también tengo mucha ilusión por las tres películas, y aparte, mucha curiosidad por ver algo, porque no he visto nada de ninguna de ellas. Bueno, pero ya verás dentro de un poquito. Sí, espero que sí, espero que sí. ¿Y tal? ¿Y con el culo al aire vais a seguir, no vais a seguir? Con el culo al aire, a la espera de que a ver cómo va, no sé, hoy se emite con el culo al aire. Sí. A ver qué tal, a ver qué tal va. Ahí decís en la promo que os vais a Nueva York. Sí, eso es. Eso es que, es verdad, es que el personaje de Carmen y mío, nos dicen que nos vamos a Nueva York, no porque ya habíamos... No porque ya habíamos dicho... Ya habíamos vuelto de Nueva York. Pero, no sé, me imagino que sería, nunca lo hablé con los guionistas, pero imagino que sería un guiño a que veníamos de Nueva York, porque si no... Qué maravilla. Yo tengo muchas esperanzas puestas en lo próximo de Belilla, ¿no?, en Perdiendo el Norte, Javier. Sí, sí, sí. Porque hablaba con Sacristán y me contaba una cosa que, de verdad, dice, esto es lo mismo que... Bueno, lo mismo Not, con todas las diferencias de... Vente a Alemania a Pepe. Vente a Alemania a Pepe, pero en vez de ir allí, soy yo el que lo recibo. Yo me he quedado y yo lo recibo. Exacto, exacto. Y de alguna forma, la historia da la vuelta. Es un homenaje precioso de... Pero a Belilla escribe muy bien y las comedias le salen... Hombre, yo me acuerdo, tanto de Fuera de Carta, como que se muera los feos, o sea, hizo un taquillazo y a mí no te puedes imaginar, o sea, cada vez que alguien ve eso, pues te mandan unos Twitter mensajes. Por favor, ¿cómo nos reímos? O sea, yo creo que la gente... Estamos celebrando el momento de la comedia en España, no solamente por el grandísimo éxito de Ocho Peídos Vascos, sino por el Festival de Málaga, por los últimos Goya, que había varias comedias representadas y ganó una comedia. Quiero decir, la gente tiene muchas ganas de reír, muchísimas. Y yo creo que en los próximos tiempos, y sobre todo Perdiendo el Norte o La Vida Inesperada, Carmina Llamén va a hacer reír al público y esperemos que alguna de esas películas de estas, en las que ojalá sea la bien esperada, siga un poco la estela de este grandísimo éxito. Si por mí fuera, yo ya apostaba por la vida, que desbancase a Ocho Peídos Vascos, que uno pase el número uno y la otra el número dos. Sí, y Spiderman el número diez. No, Spiderman ya ha hecho todo lo que tiene que hacer, es decir, que una película, después de seis semanas en cartel, haya duplicado la taquilla de Spiderman con el doble de copias, y encima en 3D, evidentemente lo que ha pasado con Ocho Peídos va a estar ahí siempre, y no sabéis lo que me alegro, por todo el equipo, por todo. Pero fundamentalmente por un hombre que siempre ha sido un artesano, que yo he admirado muchísimo porque nunca va de nada, que es Emilio Martín Lázaro. Es decir, es un director que es un artesano, un director de los de siempre, de los que había antes en España, que se ponían al servicio de la historia. Y que tiene muchos éxitos. Y cuenta la historia, y ya está. Bueno, pues nunca se le va a reconocer. Y eso me da mucha rabia. Sí, sí se le va a reconocer. Así que siempre ahora se recuerde, como que ha sido uno de los directores, que ha sido uno de los artífices de Ocho Peídos Vascos, pues tal, pero que la vida continúa, y la vida no está en sorpresa, si una de ellas es la vida inesperada. Yo me alegro mucho por el gobierno también, porque de esos 40 millones se va a meter unos cuantos en el bolsillo. Pero esperemos que eso revierta en las ayudas del cine el año que viene. Sí, lo tienes tú claro. Bueno, aparte de eso, quería verla una última recomendación. La película parece ser que se va a proyectar en dos formatos, es decir, una en versión original y otra en versión totalmente doblada. ¿Por qué os recomendamos la versión original? Primero porque estos dos actores han hecho un esfuerzo tremendo a la hora de hablar en inglés. Vamos a ver, salen personajes, ellos están en Nueva York, salen personajes que hablan inglés, no hablan castellano. Entonces, bueno, todo transcurre de una forma natural, hablar en castellano o en inglés, independientemente de con quién estén. Aunque te caigas que el de letraditos no son tantos. Es un 20%. Yo, de verdad, os lo recomiendo primero por el trabajo, para que veáis el trabajo completo. Y se van a reír mucho más. Y después, porque la confusión que se produce, pues con las comidas, por ejemplo, etcétera, yo creo que la versión doblada tiene que ir de otra forma. No pienso ver la versión doblada, no con nada. No tengo ninguna curiosidad. Me quedo con esta, que volveré a verla, con un público que haya mucho público. Porque esto de verla con prensa no se ve igual. Os lo digo yo, no reprimimos mucho. Y los de prensa es que estáis todo el día viendo películas. También es una especie como de ir a la oficina. No, pero yo de vez en cuando me voy mucho al cine para verlo con público. Además, a una sesión de domingo. Totalmente. Es decir, donde haya mucha gente. Es, para mí, el mejor barámetro. Y sobre todo la comedia. O sea, la comedia hay que verla con público. Sí, sí. La comedia, la acción, el terror, ese tipo de género hay que verlo siempre con público. Después ya hay otro tipo de películas donde uno le apetece estar solito y sin palomitas alrededor. No, pero esta es para pasárselo muy bien. Chicos, estáis estupendos. Muchas gracias. Soy muy buenos actores. Y evidentemente no tengo nada que decir. Deseando ver todo lo que venga por delante y a ver si sacas hueco para el teatro y tú también. Prometido. Sabes que me gustas mucho el teatro. Prometido, lo tengo que hacer. Soy reverencial contigo en el teatro. Gracias, guapo. Lo sabes. Que seguimos con más estrenos.